Hola que tal amigos de Youtube, sean todos bienvenidos a este canal, yo soy Ramón y como siempre es un gustazo que me acompañen El día de hoy amigos les traigo un unboxing y un review de una película que tenía por ahí guardadita Yo la compré en el mercadillo y bueno, aún no le he abierto esta película, salió en el año 2018 Es la de Aquaman, muy pronto se acerca ya la película de Aquaman 2, El Reino Perdido Esta película me suena como una película de Indiana Jones, a ustedes no, por favor déjenmelo aquí abajo en los comentarios Bueno, sin más ni más, vámonos con el unboxing y review de Aquaman en formato físico Blu-ray Así que sin más ni más, vámonos Esta es la portada Y vemos al actor Jason Mouama Vamos a hacerle un acercamiento para apreciarlo mejor Bueno, por la parte de arriba trae el título de la película Aquaman Vean nada más el traje que porta este Aquaman, realmente está muy muy bueno Es una portada que está muy muy bonita, está muy padre a mí Si me gustó, estoy seguro que ustedes también Ahora vamos a ver la parte del lomo Aquaman DC de Warner Bros La otra parte del lomo vemos que es totalmente igual Aquí tenemos la contraportada amigos y vemos que esta es la edición gringa Vamos a hacerle un acercamiento Algunas fotografías de la película Ahí tenemos al capital Mantarrita Al duende verde A la innombrable Y bueno Características especiales Algunos logos Bueno, vamos a quitar el slipcover Hemos retirado el slipcover y vemos que la portada del estuche es igual al slipcover Solamente que no dice Blu-ray, más DVD, más copia digital Es una portada muy bonita Por la parte de atrás en la contraportada vemos que también es igual Igualito No cambia absolutamente nada Y bueno, todo está en inglés Este Blu-ray es edición gringa Vamos a abrir el estuche y vamos a ver si trae arte del disco Blu-ray O solamente viene el disco de un solo color Acuérdense de suscribirse a este canal si aún no lo han hecho Aquaman yo la he visto solamente una vez La he visto una vez Ahora que es cerca del estreno de la segunda película Ahora para diciembre Pues dije voy a disfrutar de esta película una vez más Ya hemos abierto el estuche amigos Y vemos que trae pues Esto que es para descargar la película Movies Anywhere Y aquí están los discos Vamos a empezar con el disco DVD Que es el que tenemos de este lado Y vemos que es un disco en color azul Y ahí se puede ver el tridente de Aquaman Y también el disco Blu-ray Que también es un azul Se le puede decir un azul marino Igual también trae el tridente de Aquaman Ambos discos son en color azul Acua y azul marino Se ve bonito Se ve bonito el tridente de nuestro héroe favorito Aquaman Muy bien amigos La verdad que Aquaman se ha convertido En uno de nuestros héroes favoritos En mi caso yo miré a Aquaman cuando estaba pequeño Lo miraba en la liga de la justicia Y esperaba cuando escuché que iba a seguir la película de Aquaman Esperaba que fuera un actor rubio Y bueno salió este actor El Jason Muhammad Y bueno la verdad es que no decepcionó Ha hecho un papel estupendo como Aquaman Mitad humano y mitad Atlanteano No se si se le puede llamar así Y si, si me ha gustado bastante Estaba a poner el menú de la película del Blu-ray Amigos pero En el lugar en donde estoy No cuento con ninguna pantalla Y si tengo el Blu-ray Pero está conectado al proyector Y bueno Espero y ponérselos después Cuando esté en la casa de todos ustedes En otro lugar Bueno estaba disfrutando de la película de El libro de la selva En formato VHS Bueno eso ha sido todo Espero que les haya gustado este video Recuerden suscribirse al canal de Soy Ramón Si les gusta lo que yo hago Suscríbanse Y si quieren compartirlo Adelante caminante Nos vemos hasta el próximo video Y que la fuerza esté con todos ustedes Bye amigos